Bueno, en primer lugar, las cifras que hemos conocido, que la tasa de natalidad ha caído drásticamente, ¿verdad?, encontrándose en 1.3 por mujer. Incluso las estadísticas dicen que esto va a caer a 1, siendo que el reemplazo poblacional es de 2.1. Lo otro que está sucediendo, después vamos a analizar con más calma las razones, ¿verdad? Las mujeres están eligiendo también tener hijos a edades más avanzadas, en otros casos de Frenton no tenerlos. Por lo tanto, hay también un porcentaje de mujeres que finalizan su vida fértil sin hijos. Y esto también, según estudios del INE, hay un 35% más que en las dos últimas décadas. Y las que no quieren ser madre, hay un 45% de mujeres entre 15 y 29 años. También esta es una encuesta del INJUV 2022. Hay que decir que en el fondo este declive demográfico, yo no lo circuncribiría a un gobierno específico, sino que esto es un tema que viene hace ya algunos años. Y coloca Chile por detrás incluso países europeos en tasas de natalidad. Francia, por ejemplo, se ubica en 1.8. Después, un poquito más abajo, me referiría a Macron, ¿verdad? Que habló de un realme demográfico y que me digas él ha planteado. Y como en el fondo, claramente, este es un tema que no aborda solo a nuestro país, ¿verdad? Y está siguiendo, por así decirlo, también tendencia con otros países industrializados, como sería Japón o Corea del Sur, que la tasa ha disminuido a 0.8. Y ha sido bien impresionante, porque pese a, en el fondo, a meter varios recursos y todo lo más, aún así hay ciertas políticas que no están siendo efectivas para revertir esta situación. Por lo tanto, vamos a ver un poquito más adelante que son varios los, en el fondo, lo que influye, ¿verdad? No es solo un tema económico. Después, otro tema que me parece muy relevante es que en Chile a veces nos ha costado como tomar conciencia de esta crisis, ¿verdad? De Natalia. En parte porque muchas veces se asume como si fuera un problema, ¿verdad? Netamente o puramente individual. Sin embargo, estamos en un fenómeno que es mucho más complejo. En esta entrevista vamos a alcanzar a decir solo algunas cosas, multifactorial. Entonces, en la medida de lo posible, tratar algunos temas. Preguntas que aún no podrían surgirle, ¿verdad? ¿Quién va a cuidar de nosotros cuando seamos mayores? Hace poquito, en la tercera, salió un artículo que decía que probablemente niños y niñas que están naciendo el 2024 morirán solos, ¿verdad? Esta disminución, en el fondo, de la tasa de natalidad claramente influyó en el núcleo familiar, lo que es el parentesco. Entonces, podríamos decir que no es un problema puramente individual. Y vuelvo a reiterar, claro, que es un fenómeno que va más allá de estadística, hay desafíos sociales, económicos, culturales. Entonces, este tema del cuidado, ¿verdad? Y qué va a pasar con los sistemas de salud, seguridad social, cómo se va a impactar, ¿verdad?, este cambio. Otra de las cifras que hemos conocido es que el país se está envejeciendo. Para el año 2050, las estimaciones indican que un tercio de la población será mayor de 65 años. Y claramente una sociedad que envejece se enfrente a estos desafíos relacionados con el aumento del costo a la salud, el financiamiento del sistema previsional. Y por estos días que se discute, ¿verdad?, el hecho del tema de las pensiones, esto afectaría tanto un modelo de reparto como uno de capitalización individual con un componente solidario. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que sin una base joven y amplia trabajadores, no hay cómo financiar las pensiones de los adultos mayores. Por otro lado, también se ha dicho que la inmigración, y se ha visto también en otros países, podría de alguna manera paliar un poco esto. Pero ocurre que en Chile solamente se contribuye al nacimiento en un 15% de los niños. Y esto pareciera ser como una solución, entre comillas, a corto plazo, pero plantea muchos desafíos culturales en términos de integración. Por lo tanto, es un tema más complejo, digamos, de abordar. A lo que me refiero es que puede paliar, digamos, algo, pero no resuelve el asunto en su conjunto. A grosso modo los voy a anunciar y después me voy a detener un poquito en un par de ellos. Primero, que ha sido uno de los grandes temas, ¿verdad? Como la dificultad para conciliar el trabajo con la vida familiar, ya que en la mayoría de los casos las responsabilidades del cuidado, ¿verdad? Suelen recaer principalmente en las mujeres. Y no solo el tema del inicio de la vida, sino que también adultos mayores, ¿verdad? Después, bueno, el alto costo asociado a la crianza, ¿verdad? Todo lo que incluye el tema de educación, de salud, de vivienda, eso también es un desintensivo, es un desincentivo a muchas mujeres, ¿verdad? Se ha hablado, ¿verdad? Este como penalización o este castigo, ¿verdad? Al ingreso al mercado laboral, pérdida de oportunidad de movilidad, ¿verdad? De ascenso y esta falta a veces de apoyo, de contención, disuade, ¿verdad? A muchas mujeres de tener hijos o lo que hemos conversado también a veces, postergarlo. Entonces, ahí deteniéndose, por ejemplo, en los aspectos, en los factores socioeconómicos, no cae duda es que el costo de la vida ha aumentado mucho. O sea, a diferencia de la situación de los años 60, ¿verdad? Las mujeres tenían en promedio cinco hijos, hoy ni siquiera llegan a tener a dos, ¿verdad? Se ha dicho que, claro, esto particularmente perjudica a las clases más bajas porque exacerba ciertas desigualdades existentes, ¿verdad? Y limita a veces la capacidad de elegir el tamaño. Sin perjuicio a lo anterior, hay investigaciones que sugieren que también hay mujeres en sectores populares que también se están replanteando la maternidad como un proyecto de vida. Y aquí es interesante que yo sé que fue una de las entrevistas Martina Llopo que tiene investigaciones en esta línea. Entonces, es interesante, si bien es una línea más incipiente, yo creo que los hallazgos que se obtengan, ¿verdad?, de todo esto claramente tendrán que considerarse a la hora de evaluar políticas públicas eficientes. Después también volviendo, bueno, a este factor más crítico que hemos visto hoy del fenómeno de la difícil ecuación de las mujeres para resolver entre la vía laboral y la maternidad, plantean el fondo de desafíos como conversábamos toda la red Soleada de Apoyo y qué es lo que ocurre con estos roles de género todavía, en que la carga del cuidado se lo lleva mayormente a las mujeres. Es interesante porque salió hace un par de días en el Mercurio un estudio que fue realizado por la Fundación Chile Mujeres y la ACADEM sobre el mercado femenino laboral en el año 2024. Y dice que, claro, más del 70% de las mujeres apoya esta flexibilidad horaria y declara que la maternidad afecta su carrera profesional. En cuanto a la flexibilidad laboral, es interesante porque dice que junto con la necesidad de tener un contrato laboral, ¿verdad?, y algo regulado con todo lo que ello conlleva, los encuestados señalan que la mayor flexibilidad laboral de horario sería una de las medidas que más podrían impulsar el trabajo remunerado de las mujeres. Después, con respecto a la maternidad en la carrera profesional, es bien interesante porque dice el segmento de los jóvenes que no han tenido hijos todavía, incluyendo hombres y mujeres, más del 80% piensa que la carrera sí se vería afectada si se convierten en padres. Y aquí, Francisca Junemann, de Fundación Chile Mujeres, dice que es interesante, arrojó en el fondo esta encuesta, que habría la misma percepción en este asunto, tanto de hombres como mujeres, o sea, 73-74%, o sea, no se imaginaron que iba a ser como igual prácticamente. Roberto Isigson, de ACADEM, dice que hay un porcentaje de mujeres que no han obtenido un trabajo remunerado y eso aumenta la percepción negativa de la maternidad. Después también me gustaría agregar como un último punto que aparte hay una razón psicológica y cultural en el fondo, en la percepción, ¿verdad?, de ser padre. O sea, muchas veces se ve como un riesgo, ¿verdad? Y también aquí menciono otra, hay personas que aluden a crisis sistémica. Entonces, se agradece que tenemos también el día de ayer en el diario El País también, se adelantó una encuesta que está haciendo ACADEM a jóvenes de entre 15 y 29 años, que es una radiografía de los jóvenes chilenos, y dice que un 71% consideran que el mundo es un lugar hostil. Entonces, también es interesante este nuevo como elemento de personas que dicen, bueno, debido a la crisis climática, ¿verdad?, la guerra, la posible sobrepoblación, se plantean, ¿verdad?, cómo traer hijos a este mundo. Entonces, a mi juicio es un elemento interesante, va a ser, cuando ya estén los resultados completos de esta encuesta, de esta radiografía, también va a ser interesante tomarlo como un elemento más. Además, dice cosas que, a mi juicio, también son bien preocupantes, porque dicen que en el fondo está esta idea de esta felicidad que depende de ellos, que no pasa por la familia, por lo tanto estos grupos de pertenencia, estas vivencias en parejas o tener amistades, ocupan lugares mucho más bajos. Y este sello individualista que ellos perciben, es muy alarmante, a mi juicio, porque decían que hay un 68% de los encuestados que no han participado de algún movimiento social, alguna ONG, algún voluntariado, y que su actividad principal es pasar tiempo con sus mascotas y luego jugar videojuegos. Entonces, el fondo nos dice aquí, bueno, este es un elemento que esta nueva levantamiento de datos, me parece que también tenemos que tener, o sea, no solo los aspectos que hemos revisado socioeconómico, que la vida está más cara, digamos, sino que también este es un elemento que tenemos que considerar. Sí, bueno, aquí en primer lugar decir que revertir esta tendencia, como bien dices tú, supone una tarea a largo plazo. Hay un estudio también muy interesante que se los puedo hacer llegar, claro, sino que se llama Khan Policies, Stalled Fertility, Systematic Review of the Quasi-Experimental de la Literatura. Muy interesante porque, no sé, como estas revisiones sistemáticas parten, no sé, de 17.000 creo que era estudios y después se van acotando. Finalmente recogieron 35 en países como Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, que ya llevan más tiempo con ciertas políticas, y se han dado cuenta que la expansión del cuidado infantil sirve, mientras que, por ejemplo, los aumentos en transferencias monetarias como bonos han tenido efectos más temporales. O sea, también los permisos parentales también sugieren efectos mayores a los previamente establecidos. Acá es, pero como te digo, es muy interesante mirar este estudio porque, en base a evidencia empírica, te va comentando cómo hay ciertas políticas, bien digo que algunas tienen efectos temporales más en lo inmediato, como serían, por ejemplo, estas transferencias o bonos, pero como hay otras que tienen un efecto más en el tiempo, cómo son esta extensión de los permisos, ¿verdad?, parentales. Eso ha colaborado de mayor manera. Porque, como te digo, o sea, todas las medidas que apoyan la crianza infantil han tenido mejores resultados y sostenidos en el tiempo. Provisión de la Sala Cuna Universal aquí en nuestro país está muy buena noticia que de este proyecto, ¿verdad?, Sala Cuna para todos, ¿verdad?, ya circuncrito dependiendo el número de, me parece que era 20 el límite en el fondo de personas en la empresa. Y esto tanto para hombres como mujeres, trabajadores de la empresa, para la extensión del postnatal. Y ocurre aquí con Chile, con respecto a esta medida que en Chile tenemos un muy buen postnatal femenino, pero uno muy deficiente para los hombres. Esta alternativa de postnatal parental, en el fondo, que la madre pueda transferir ciertas semanas al padre, ocurre que a veces no hay traspaso. Aquí hay una cifra también muy dramática que dice, por ejemplo, que solo el 0,22% de los hombres que fue padre el 2022 usó este postnatal parental. Entonces, ahí claramente también hay un tema de cómo las empresas pueden hacer para incentivar que ocurra esta medida, porque claramente eso sería un alivio para la mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, en otras palabras, se ve que las medidas puramente económicas, como estos subsidios, deducciones fiscales, diversos tipos de bonificaciones, no son suficientes, ¿verdad? Si bien se han usado en algunos países, algunas tienen resultados menos efectivos en el corto plazo, y hay otras que, como bien comentaba, han tenido efectos en el más largo plazo. Y el caso de Francia, que lo tenemos un poquito más reciente, que les hablaba de Emmanuel Macron, en el fondo decía que planteaba él como solución para un realme demográfico, él estaba planteando el sentido como una licencia por nacimiento, que pueda mejor remunerar y que permita a ambos padres estar junto a sus hijos. Entonces, yo diría que también es importante tener a la vista, me da a la mente el caso que cuando de repente iba en verdad acá, para replicar lo que había sido, por ejemplo, la experiencia exitosa en materia de educación en Finlandia, en Chile. Pero uno dice, claro, hay políticas que han resultado exitosas en otros países, pero verdad es tan importante el contexto nuestro, entonces hay algunas que pueden resultar y otras que no. Bueno, sin lugar a duda, esto, como bien dices tú, claro, tenemos que salir de la idea de que esto es un tema netamente individual, por lo tanto, tampoco se podría abordarlo de manera sectorial o de las necesidades de la familia, porque la maternidad, en el fondo, de alguna manera, depende de las condiciones sociales que la hacen posible. Y ahí también había una encuesta de la Universidad Católica que decía que en nuestro país, claro, menos del 30% de las mujeres considera que la sociedad las apoya para tener hijos. Y eso también es muy revelador. Entonces, bueno, tienen que ser medidas que se implementen con perspectivas de familia. Entonces, ¿qué ejemplos acá concretos? Carga tributaria, ¿verdad? Tener más o menos hijos. El tema de las viviendas, que inviten a ser familia. Oye, vemos que es dramático, ¿verdad? Esto del sueño de la casa propia, muchos han tenido que descartarlo. Las viviendas son cada vez más pequeñas, por lo tanto, uno dice, bueno, no caben, ¿verdad? Y ahí, de alguna manera, esta crisis familiar también ha sido una crisis del espacio doméstico. Entonces, claro, ¿cómo hacer para que poder, en el fondo, porque tú dices, si uno vive en un departamento muy pequeño, donde, ¿verdad? Uno necesita cierto espacio para poder mantener un hijo. Hasta, por ejemplo, uno podría pensar un sistema de transporte que tenga como objetivo que las personas puedan reunirse en el menor tiempo posible. Yo creo que aquí también la ley de las 40 horas que se está implementando también puede ayudar a eso, porque si uno piensa, claro, trabajos de 8 a 8, uno dice, bueno, ¿en qué minuto uno ve a los hijos? ¿Verdad? También, en el tema de los suicidios habitacionales, podría ser también tener en cuenta dónde vive la red familiar, familiar, ¿verdad? La mamá, los abuelos, que eso todavía, por lo menos en Chile, sigue siendo una, todavía, digamos, uno a veces puede contar con esa red de apoyo. Estas, bueno, estas políticas también de conciliación labor familiar, como el acceso a la cuna, también en el fondo políticas que fomenten esta corresponsabilidad, el cuidado de los hijos para lidiar la carga sobre las mujeres, siempre que esto no sea a cargo, ¿verdad? O a costa del desarrollo personal, esta como penalización a la maternidad o este castigo que se ha denominado. Y también otras políticas, por eso yo creo que nuestro país va bien encaminado en varias de las políticas que está adoptando, este sistema nacional de cuidados también, esta red de apoyo, ¿verdad? Tanto para aquellos remunerados como no remunerados, el tema del teletrabajo también que hemos visto en la pandemia ha venido a ayudar a ese tema, porque uno dice, bueno, si uno, y me refiero al cuidado no solo en la etapa más incipiente de la vida, sino también los adultos mayores, o sea, muchos que, los papás van envejeciendo y quién se hace cargo de ellos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también aliviar esta carga de cuidado también podría, en el fondo, repercutir en esta decisión de tener más hijos, en el fondo, sin la angustia económica, a veces, digo, conlleva estas decisiones. Y en el fondo, claro, es importante, yo creo, que más allá de estos subsidios que uno pueda otorgar, es eso, garantizar estas condiciones sociales que hagan posible la paternidad, la paternidad, y como digo, no tratarlo como un tema meramente individual, sino también como de políticas de familia. Y extender el permiso posnatal para ambos padres y que los padres se lo tomen. Cuando uno dice, bueno, si un 0,22%, es muy preocupante, es muy decidor, y que la empresa lo incentiva, porque uno dice, claro, si de repente está verdad que no quede solo en el papel, porque de repente, si a lo mejor es mal mirado, es mal visto, claramente esas políticas se quedan en la teoría, pero no en la práctica. Subsidios también para el cuidado infantil, o sea, hay jardines infantiles, verdad, no sé, que pueden valer lo mismo que las universidades, son carísimos. Entonces, ahí claramente eso es una ayuda, porque la sala cuna, verdad, es un peligro acotado. Después, bueno, lo que hablábamos también de la ley de las 40 horas, acortar estas jornadas laborales, porque si no, en el fondo uno dice, bueno, si uno son trabajos de 8 a 8, entre o sumado al transporte, en qué minuto uno ve a los hijos. El tema de la vivienda también, que es muy dramático. Yo diría que eso, a grosso modo, entonces, a mi juicio, Chile yo creo que va bien encaminado en muchas de estas políticas, pero me parece que hay que reforzar, o sea, todavía estamos al debe. Yo, en el fondo no me quería como tan tranquilo en ese sentido, y tener claro que esto no se puede abordar de manera sectorial o parcelada, sino que el complemento y la conjunción de varias de estas, con eso podríamos tener mejores resultados. Gracias.